La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum reforzó su parque vehicular con nuevas patrullas y recibió la donación de bodycamps o cámaras de solapa, tecnología de punta que será usada por primera vez en territorio estatal. Durante la entrega de 10 patrullas, el presidente municipal Marciano Tzulcamal enfatizó que se cumple el compromiso de reforzar la seguridad de Tulum, ampliando el parque vehicular, dotando a los elementos de sus herramientas profesionales y abriendo convocatorias para la contratación de más gente, todo encaminado a recuperar la paz y tranquilidad en la joya del Caribe mexicano. Esta administración no ha descansado, le hemos dado prioridad al cumplimiento en el tema de seguridad pública. Hemos trabajado incansablemente para el fortalecimiento de la seguridad pública de este municipio. Prueba de ello, que en el mes de doviembre del 2021, hicimos entrega de 10 nuevas patrullas y recibimos en donación de los empresarios, de los amigos, 6 cuatrimotos equipadas para reforzar en ese entonces de manera inmediata el parque vehicular de seguridad pública. En el mes de diciembre hicimos entrega de chalecos, cascos para que nuestros elementos hagan frente a la delincuencia. En el mes de febrero de este año hicimos la entrega de 266 uniformes completos y equipados tácticos para darle una mejor imagen a nuestra corporación. La paz y la tranquilidad que hoy prevalece en nuestro municipio solo se puede lograr con el trabajo en coordinación. Hizo notar que la Corporación Policial Tulumnense ha dado grandes resultados, por lo que se autorizó la transformación de seguridad a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Agregó que ha instruido la contratación de 25 nuevas plazas para reforzar la secretaría y permitir así la activación de todas sus áreas. En su momento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum, Óscar Alberto París Avendaño, explicó que con la entrega de estas 10 patrullas, la corporación ahora contará con un parque vehicular de 49 vehículos que estarán a disposición de 296 elementos, los cuales también son dotados de herramientas profesionales de trabajo.